Porr**, pero hacerme correr nada más, te voy a tirar un selfie. Están junteando amiguitos. Deja por mi lorao, júrame. Llegamos entre la derecha, ahí mismo. Ahí es donde marcó. Aquí, aquí, ahí. Tengo a la izquierda también. ¿Dónde hay ese papi? Aquí conmigo. Aquí conmigo. C***, cabr**. C***, cabr**. Hay, hay otro más. El cielo, el cielo. Muy bien. Muy bien. Bueno, bueno. No hay un usuario. No hay un usuario. No hay otro más. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eh, cabrón! ¡Ese número se dieron medio, bro! ¡Paulo! ¡Paulo! ¡Ahí había una de poder, tío! ¡No sabía nada! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Te ha comido el cubito! ¡Espera! ¡Vamos, cabrón, cabrón! ¡Está en el lori! ¡Está en el lori! ¡No hay un fuerte! ¡No hay un fuerte! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hay una aquí, hay una aquí! ¡Hay una aquí, hay una aquí! ¡Hay una aquí! ¡Fa esto! ¡Fa esto! ¡Correndo al oro! ¡Correndo al oro! ¡Aquí! ¡Hola aquí los dos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Están dos minutos! ¡Está un sí! A la izquierda tiene uno también, este césol Voy, voy para ahí mismo Fixeajeajeaje Suscríbete